Pero sí, yo creo que es un poco así. Yo he estado ahí tres años cuando siempre te peleas contra un equipo grande como el Madrid, que es el mejor club del mundo. Va a decir cosas para generar el populismo entre su afición. Y bueno, yo creo que también en el caso mío, dijo que yo había ganado ese trofeo ahora porque jugaba en Madrid. Pero bueno, el Mundial yo era del Chelsea y el de Best acabó en julio después del Mundial la votación. Tampoco era del Madrid. Entonces yo no creo que es justo que me menospreche a mí. Pero bueno, hay que respetar cada opinión y bueno, eso es todo lo que puedo decir. ¿Te ofendieron esas palabras? ¿Te ofendieron? No, porque para ofenderme hay que hacer mucho. Yo sé por qué alguien dice unas cosas y otras no. Y bueno, yo creo que Lucas lo ha resumido bastante bien. ¡Suscríbete al canal!